Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre algunos de los temas particulares que encontramos en el libro o en la escuela deuteronomista. Es importante, aquí estamos hablando de uno de los temas de la solidaridad principalmente y estábamos diciendo que dentro de la solidaridad lo elemental y lo fundamental es que somos, dice, hermanos. Es un pueblo de hermanos. ¿Y por qué decimos eso? ¿Y por qué encontramos en toda la literatura y en toda la narración deuteronomista la preocupación por el otro, la preocupación por la comunidad, la preocupación por el prójimo? Este es el rasgo sobresaliente del código deuteronomico. Entonces es lindo que tengamos en consideración y que veamos un poco lo que significa entonces la construcción de la comunidad. Yo ya les dije varias veces en nuestros cursos bíblicos que la comunidad es lo central, lo elemental dentro de la propuesta que nos trae la Biblia. La Biblia nos trae como leitmotiv, idea central y sobre el cual gira, ¿verdad? En torno al cual está girando, como el eje, por eso decimos que gira siempre encima, ¿verdad? Lo elemental y lo fundamental es la comunidad, es la comunidad. Con la unidad que trajo la monarquía, miremos un poco, la unidad, la monarquía. A través de la monarquía entonces los diversos pueblos, las diversas naciones que se encontraban diseminadas y ahí también hay un berit, ¿verdad? Porque los pueblos, las tribus en la medida en que se van uniendo. Recuerden que cada grupo era bastante independiente. Cada grupo en la medida en que iba creciendo y bueno, tenía su grupo, tenía su clan, tenía su tribu, tenía su organización propia. Es que también no existían demasiado influencias unos pueblos con los otros, ¿verdad? Porque no existía tanta comunicación como hoy en día. Hoy en día en un segundo vos ya estás comunicado con el otro. O al mismo tiempo, en vivo y en directo decimos nosotros, ¿verdad? O sea, es la gran aldea, la globalización como nosotros le llamamos hoy en día. En aquel tiempo no, era muy difícil esa comunicación. Y entonces, de cierta manera, cada uno tenía mucha independencia y mantenía mucho su autonomía. Ahora, con la monarquía comienza a hacerse un camino, comienza a hacerse, ¿verdad? Todo un trayecto, ¿verdad? En esta monarquía. Y Israel se fue transformando en una sociedad estratificada. Es aquí, entonces, donde Israel comienza también a reorganizarse como una verdadera nación. Vuelve a organizarse y a pensar cómo nosotros podemos interaccionar entre nosotros. Por eso estamos hablando del tema principal de la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad entre estos pueblos, que nosotros llamamos por la alianza entre todos los miembros del pueblo. Que tenemos una alianza, un verid con Dios. Pero también eso va a ser en una forma horizontal, decíamos. Lo vertical, Dios y el hombre, y luego el hombre con su hermano. Esto no podemos separar de ninguna manera. Y por lo tanto, es la monarquía. Subrayemos esto, pongamos como un círculo elemental. Con la monarquía, nosotros logramos la unidad. Con la monarquía, nosotros hacemos que los pueblos puedan dialogar, puedan entenderse. Varios reyes fueron pasando, ¿verdad? Unos mejores que otros, etcétera. Pero el que comienza, e históricamente, este libro de Sojin, por ejemplo, es hermoso, ¿verdad? La historia de Israel, de Sojin. Si alguna vez ustedes pueden conseguirlo, pueden leerlo. Historia de Israel, Sojin. O incluso, mírenlo ahí a través de internet, etcétera. Pueden bajar PDF. Supongo que existe eso ahí. Van a encontrar y leer un poco. Leer, mirar, lo que significa la unidad, sobre todo en el tiempo de la monarquía. Y es eso lo que estamos subrayando aquí. Es decir, el rey es el que después va a aglutinar a estos pueblos. Entonces, una persona, en este caso la monarquía, el rey, que va ejerciendo el poder, el poder absoluto ciertamente. Y luego, con ellos también tendrá que hacer el famoso berit, o sea, la alianza. Y así Israel se fue transformando en una sociedad también estratificada. De estratos, se dan cuenta. El rey, y así va sucesivamente, encontramos como una pirámide dentro de esta organización. Y se va perdiendo el sentido fraterno. Porque ahora ya tenemos a un rey y siempre dentro de la monarquía sabemos que pasa un poco de todo. Y más todavía en la monarquía de Israel. Nosotros sabemos, conocemos que en Israel se vivió situaciones muy difíciles. Sobre todo dentro de la monarquía. Abusos de poder, sobre todo dentro de la monarquía. Son pocos los reyes que encontramos en Israel que verdaderamente ejercieron un poder monárquico bueno. Un poder monárquico que estaba a favor y que hacía crecer verdaderamente al pueblo. La gran mayoría, como hoy también, ¿verdad? O sea, cuando miramos un poco la política. La gran mayoría entonces como que se aprovecha del pueblo en todo caso. Se aprovecha de la gente, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Son pocos aquellos que tienen una visión de comunidad. Y por eso es que la Biblia es tan actual. La Biblia es tan actual. Y por eso es que muchos de nosotros no queremos leer la Biblia, ¿verdad? Porque si leemos la Biblia continuamente, como libro pedagógico, como libro que nos interpela, nos está llamando a dos cosas. Primero, nuestro objetivo central es llegar a ese reino de Dios que nosotros le llamamos que es la comunidad. Es decir, esa capacidad que tenemos que tener nosotros como miembros de una comunidad, sentirnos miembros de una comunidad, sentirnos familia, sentirnos familia. Eso creo que es el objetivo final de todas las enseñanzas bíblicas que nosotros entendemos y que leemos. Entonces, nos apunta hacia esa formación de la comunidad. Pero para eso, evidentemente, que te llama a un compromiso y a una responsabilidad grande. Y entonces, dentro de esta monarquía, esta unidad que trae la monarquía, de cierta manera, y que tenemos pocos, decíamos, David, por ejemplo, es que David era un baretello. David verdaderamente es el que dio los límites a Israel. Por eso le estoy diciendo, lean un poco este libro de Sojin. Sería interesantísimo este libro de la historia de Israel. Así se llama. Que está mirado, no solamente del aspecto bíblico, también te hace la comparación de la lectura bíblica. Pero la lectura bíblica es siempre una lectura teológica. Y entonces, si uno entra en estos otros estudios históricos, arqueológicos, va descubriendo ciertos otros elementos que no encontramos en la Biblia. Es decir, un David, por ejemplo, verdaderamente guerrero. Un David verdaderamente despótico. Un David, verdaderamente, que puso los límites y que no dejó absolutamente que nadie se esté interponiendo, ¿verdad? Contra esas decisiones que iba tomando como rey. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que al final de cuentas, a David le vemos ya viejito al final, etcétera, tan buenito, que le pide perdón al Señor, que he pecado, que hizo aquello. El Señor lo reamó, ¿verdad? David y todas esas cosas. Pero esa es una lectura ya muy teológica, posterior, ¿verdad? Sin embargo, la lectura histórica sería casi como el doctor Francia, ¿verdad? Para nosotros. Es decir, cierra los límites y le llama a este pedazo de tierra, le llama con su nombre. Y si vos no te dirigís como tiene que ser, aquí no entra nadie ni se hace nada. O sea, cerró esos límites, pero así también le hizo desarrollar, ¿verdad? Internamente. David es prácticamente eso. Y entonces, pero tuvo que ser un déspota. También nosotros en nuestra historia sabemos, le llamamos dictador, ¿verdad? Pero al final de cuentas es como un monarca, un déspota, que va poniendo, a través de este estilo de gobierno, le va poniendo los límites y le da una identidad a esa nación. Y por eso estamos hablando, ¿verdad? Que la monarquía lo que trajo fue esa unidad al cerrar todos los límites y todas las posibilidades de otras influencias. Volvemos enseguida con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte, sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? Todos conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, una gran santa. Y sabemos cómo vino a revolucionar un poco el mundo. Y con su ejemplo de servicio, de atención, de caridad, con los más pobres de los pobres, nos vino a recordar la importancia, pues sí, de esto, de la misericordia, de la entrega por los demás, de la preocupación por los más desprotegidos. Una gran santa, sin duda. Todos conocemos también a un Juan Pablo II, cómo desde el papado realmente logró tener un impacto tremendo en el mundo. Y no solo, digámoslo así, en la esfera católica de la iglesia, sino incluso a nivel político mundial, todo el tema del comunismo, realmente tuvo un impacto en el mundo grandísimo, de los grandes líderes del siglo XX. Y sí, es un gran santo. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos, mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte, sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? El pensar que la santidad consiste en eso, en ser un gran papa, en fundar una congregación religiosa, en hacer grandes obras que trasciendan y que tengan un impacto tremendo. Y eso lo que puede generar en nosotros a veces es un poco de desánimo, ¿no? Porque nosotros vemos a estas personas y decimos, es que yo estoy lejísimos de esto. Es que esto para mí, yo no me siento llamado a esto. Y aquí corremos un peligro, y me gustaría citar la exhortación apostólica del papa, Gaudete et Exsultate, que por cierto, recomiendo muchísimo. Y el papa justamente nos hace ver esto, ¿no? De cómo estos modelos a veces sí nos pueden interpelar, motivar, pero también a veces nos pueden desanimar un poco. Y el papa nos dice algo importantísimo. Todos estamos llamados a la santidad. Todos, 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 todos. Y estamos llamados, esto ya lo digo yo, a un alto grado de santidad. No es como que algunos estén llamados a ser más santos que otros. No, 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 no. Todos estamos llamados a ser plenamente santos. Y algo que hay que decir. Pero, digámoslo así, no todos vamos a llegar a esa santidad de la misma manera. ¿Juan Pablo II cómo lo hacía? Pues como papa, como sacerdote. ¿La Madre Teresa cómo lo hacía? Pues como fundadora de esta congregación de las Madres de la Caridad, atendiendo a los más pobres de los más pobres. Y entonces, ¿cuál es el reto? Que cada uno de nosotros encuentre su propio camino. Hay tantos caminos a la santidad como personas en el mundo. Cada quien, dependiendo de su historia, de sus circunstancias, de sus cualidades, de todo, tiene su propio camino a la santidad. Y hay que entender también que la santidad, nos dice justamente el papa también en esta exhortación, crece con pequeños gestos del día a día. A veces, pues yo estoy, no sé, estudiando y veo a un amigo que se la está pasando mal. Y a veces simplemente el acto de acercarme, de estar ahí para él, de escucharlo, de compartir un momento, de ayudarle a salir adelante, pues esos pequeños gestos pueden realmente conducirme a la santidad. O a veces en la propia familia, algún miembro de la familia la está pasando mal, o la familia necesita quizá algún tipo de servicio en la casa, en el día a día. Bueno, y si yo me pongo a hacer ese acto de servicio con amor porque verdaderamente quiero a mi familia y busco hacerles un bien, es que entonces con esos pequeños gestos crezco en santidad. La santidad no es una cosa inalcanzable, una cosa que está reservada para solo algunos, algo así grandísimo. No, 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 no. La santidad se da en lo pequeño, en el día a día, con pequeños gestos, desde mi realidad. Y entonces justo conviene preguntarnos, bueno, y es que entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo puedo llegar a ser santo? Y aquí tenemos una pista clarísima también que nos da el Papa. La santidad consiste, podríamos decirlo con términos humanos, en ser la mejor versión de ti mismo, en ser plenamente quien estás llamado a ser. Y fíjense qué interesante esta reflexión. Sabemos que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y también sabemos que somos únicos e irrepetibles. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me dice esto? Esto me dice que yo estoy llamado, en esta imagen y semejanza que tengo de Dios, a reflejar, a expresar al mundo una faceta, una característica específica de Dios. Y solamente yo puedo hacerlo, porque soy único e irrepetible. Yo estoy, digámoslo así, especialmente capacitado por mis cualidades, por mi historia, por todo lo que yo soy, para expresar una faceta de la vida de Jesús. Nos dice el Papa también en esta exhortación, que descubramos y nos preguntamos constantemente, ¿cuál es esa palabra que Dios quiere decir al mundo con tu vida? A veces hemos escuchado también esta frase, muy bonita, ¿no? Que dice, probablemente tú seas el único evangelio que muchas personas leerán en su vida. Y muchas personas, cuando te vean a ti, católico, cuando vean tus comportamientos, el cómo hablas, el qué haces, el cómo te relacionas con los demás, eso es lo que ellos van a comprender del catolicismo. Eso es lo que ellos van a decir, ah, mira, lo que los católicos viven es esto. Entonces, qué importante que con nuestra vida lleguemos a hacer eso, esa auténtica versión, esa mejor versión de nosotros mismos, que al final no es otra cosa más que esa palabra que Dios quiere decir al mundo, esa faceta de Cristo que yo busco encarnar con mi vida. Y fíjense qué interesante esto, porque a veces pensamos la santidad como algo terrible, como algo que no nos gusta. Y decimos, no, no, es que yo para qué quiero ser santo, si yo quiero pasarla bien, si yo quiero disfrutar de esta vida y la santidad no es para mí, y la santidad es aburrida o la santidad... ¿Por qué? Porque entendemos la santidad como una negación de nosotros mismos. Y decimos, todo lo que me gusta me aleja de la santidad, entonces la dejo de lado. ¿Y qué nos viene a decir Cristo? ¿Qué nos viene a decir el Papa? Pues es que es completamente lo contrario. Más bien, cuando yo sea plenamente yo, es que entonces voy a ser santo. Cuando yo realmente, digámoslo así, vaya dejando de lado todo eso que me hace ser menos yo, pienso, por ejemplo, en muchas veces nuestras heridas emocionales, o muchas veces algunas experiencias de vida que nos llevaron quizá como a cerrar nuestro corazón o nos llevaron a dejar de confiar en los demás. Todos hemos vivido experiencias así, todos. Y esas cosas nos quitan libertad, nos impiden ser plenamente nosotros. Creo que todos aquí hemos experimentado alguna vez, ¿no? En alguna buena amistad o en la familia, en un ambiente quizá en un grupo eclesial o en un retiro, en lo que sea, ¿cuántas veces hemos experimentado esa sensación de poder ser verdaderamente nosotros mismos, no? Probablemente todos tenemos esas personas en nuestra vida, quizá amigos, con los que podemos ser nosotros y hablar y como que no tenemos que estarnos cuidando y esto y lo otro. Pues es que eso es la santidad, poder ser plenamente nosotros. Y dejar de lado eso, todo lo que obstaculiza, todo lo que nos quita ese corazón que tenemos nosotros, esa bondad que tenemos nosotros y más bien nos hace endurecer, nos hace ser personas quizá que juzgamos a los demás. Y ese es el llamado, ese es lo que tenemos que hacer para crecer en santidad. Limpiar todo eso que nos ensucia, dejar de lado todo eso que nos obstaculiza llegar a Dios, quitar todas esas ataduras, esas mentiras que nosotros mismos nos hemos hecho en nuestra mente. En eso consiste la redención, en crecer en la virtud, en dejar eso de lado. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser plenamente nosotros. No se trata de negarnos a nosotros, ¿no? No se trata de, no, no, me tengo que anular mi personalidad. Y si yo soy muy chistoso, entonces me tengo que hacer muy serio. Y si yo soy muy tal, no, 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 no. Si eres muy chistoso, pues es que Dios te hizo así, para que por medio de tu alegría evangelices y lleves ese amor de Dios al mundo. No es que tengas que negar eso, más bien hay que ordenarlo, hay que, por así decir, limpiarlo, hay que purificarlo para que salga a relucir esa perla, ese tesoro que tienes ahí dentro, que eres tú mismo, que es tu identidad. Que seas verdaderamente tú mismo, tu mejor versión. Y siendo así, tu mejor versión, desde tu realidad, como estudiante, como hijo, como hermano, quizás estás trabajando, quizás con tus amigos, ahí, en esa realidad, con pequeños gestos, como nos dice el Papa, ¿no? A poner atención a otra persona, ayudar a alguien que quizá tiene una necesidad, ponerme a hacer actos al servicio de los demás, hacer actos que ayuden a servir a los demás. Con esos pequeños gestos iré creciendo en santidad. Y ahí, desde mi realidad, desde mis circunstancias, desde mi familia, desde mis amigos, desde mis estudios, desde mi trabajo, desde ahí, poder ser esa mejor versión de mí mismo y llegar a ser, llegar a encarnar ese Cristo en mi vida. Que realmente, cuando las más personas me vean a mí, vean a ese Cristo. Desde mis cualidades, desde mis características, a ese Cristo concreto que estoy llamado a encarnar en esta vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas muy particulares que encontramos desde el pensamiento deuteronómico. La escuela deuteronomista nos enseña y nos trae y nos pone por encima, ¿verdad? La fuerza de Dios, es Dios el que dirige la historia, se pone incluso en los labios de Moisés estos discursos suyos, en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Donde vuelven a recordar estas normas, un deuteronomos, una segunda ley. Quiere decir que ellos también están repensando toda su historia. Es una segunda oportunidad, quiere decir el deuteronomos, segunda ley. Es como una enmienda que estamos haciendo a todo este camino que ya fuimos haciendo desde nuestro pensamiento religioso, desde nuestro actuar religioso social, pero ahora nosotros después de haber caminado y ahora que tenemos elementos para evaluar y decir en esto nos equivocamos y en esto hicimos bien, entonces con el deuteronomos, y ahora lo estamos encontrando en esta síntesis general, te pone normas precisas. Eso es lo que en una oportunidad, ¿verdad? Cuando se iban a hacer también los primeros momentos, ¿verdad? Cuando salimos también de todo ese tiempo de la dictadura, ¿verdad? Nosotros decíamos, que paraguaya hipotaba, ñandemante yayapota, decíamos, ¿se acuerdan? Es interesante, ¿verdad? Los más antiguos recuerdan muy bien esa frase y sobre esta se pensaba, pe ñandella hipotaba, ñandemante yayapota. Y eso es un poco aquí también lo que el libro del Deuteronomio nos está diciendo en su pensamiento global, general, y luego también que apunta a los elementos concretos. O sea, abarca todo, todo, todo lo que significa la sociedad de ese tiempo. Pensar, repensar sobre nuestra realidad. Y eso es lo que estamos encontrando. Y volvemos a insistir que esta unidad que existía en ese momento y que era de una manera muy independiente cada uno, cada uno era muy independiente, era muy tribal, era muy entonces de familia, de clanes. Ahora, con la monarquía, por eso estamos diciendo, con la monarquía, se trae la unidad. Y sobre todo, aquí estábamos recordando principalmente a David, que históricamente es David el que le da los límites, decíamos, a Israel, como nación, como pueblo. Es David entonces. Por eso ahora ustedes van a darse cuenta por qué Israel hasta ahora lo tiene ahí a David en un pedestal, por decir. Son dos los grandes personajes para Israel. David, porque es el que verdaderamente le dio los límites y le dio la identidad a Israel. Es David, es la monarquía, con él. ¿Pero por qué? Porque justamente fue un tipo, era déspota. Solamente que después la Biblia, en su reflexión teológica, ante estas situaciones de despotismo, digamos, es también toda una literatura que quiere salvar y mirar el aspecto bueno de David, a pesar de que hay muchas cosas que no puede negarlo. Es por eso que aparecen también ahí situaciones concretas de David. Pero fíjense, primero algo que es un poquitito más difícil de comprobar históricamente, es todo lo que significa la niñez de David, o cómo David es elegido por Dios, o cómo David va entrando poco a poco en el gobierno o en esa monarquía, o cómo él va conociendo. El autor sagrado lo va poniendo en una relación concreta con Saúl, para ir salvando la situación también de David. ¿Por qué? Porque en realidad, lo que hace David, históricamente hablando, por eso quiero que lean este libro de eso, Jim, que es maravilloso en el aspecto histórico. David lo que hace es un golpe de estado. Es un golpe de estado. O sea, esta monarquía, él está comenzando su monarquía. Pero que después también, o para Italia, o sea, hasta cierto punto llegan, ¿verdad? O sea, no es que llegan a darle siempre esa continuidad. Y así, en Israel, las monarquías, al dos por tres, les viene el golpe de estado. Son pocos los que continúan por un cierto tiempo, con sus generaciones, con sus hijos, etc. Porque ese era el concepto de la monarquía. Ahora yo, después mi hijo, después mi nieto, después mi bisnieto, y así va, ¿verdad? Pero son poquísimos los que llegan a dos o tres generaciones. Casi nadie. Son muy pocos, ¿verdad? David, Salomón, Roboán, P.O.P.P.P. Ya, oye, perdón. Tres nomás, ¿verdad? Y después ya comienzan. Son golpes de estado. Después ya incluso hay la división del reino, ¿verdad? Jeroboán con Roboán. Ahí ya comenzamos la división del norte y del sur. Israel y Judá, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí después, cada uno tiene uno de sus reyes. Y dentro de Judá, de nuevo, golpes de estado continuamente. En el norte, la misma cosa. Golpes de estado continuamente. Algunos, cuando toman ese poder, ciertamente que lo hacen un poco mejor. Pero incluso la Biblia, en el sentido teológico, porque la Biblia es un libro de teología. La Biblia, entonces, no podemos tomarlo así al pie de la letra como hacen los protestantes. Es absolutamente imposible. No se puede tomarlo. Por eso es que no hay que leer la Biblia así como diciendo, porque aquí dice, porque aquí dice y porque está escrito. No. Es una reflexión teológica profunda de una experiencia, ¿verdad? De un pueblo que vivió, pero a la luz de una experiencia con Dios. ¿Entienden? Entonces, no es un libro así histórico. Incluso, si nosotros sabemos que la historia de por sí es muy difícil ser imparcial al escribir una historia. Muy difícil. ¿Quién es el que escribe? Y normalmente el que escribe una historia es el vencedor, se dice, ¿verdad? El que se murió ya no puede escribir. Y entonces, el que se murió, que venció, va a ser el que va a escribir. Esa copita y lo more, ¿verdad? Entonces, estos tipos aquí, menos mal que los liquidamos, menos mal que esto, menos mal que... ¿Por qué? Porque yo soy el vencedor y yo estoy aquí. Y estoy justificando mis acciones, ¿verdad? Entonces, es así de sencillo. Incluso, toda la Biblia se escribe desde dónde? Desde la tribu de Judá. Lo que va a permanecer después, ¿quién va a ser? Y va a ser la tribu de Judá. Con un poco de mezcla con los de Benjamín, ¿verdad? Pero lo que permanece y dentro de esa idea y lo que se va desarrollando es dentro de la tribu de Judá. Bueno, entonces, así vamos repasando un poco el aspecto histórico, pero simplemente para entender lo que decimos aquí. ¿Por qué estamos diciendo que la unidad trajo la monarquía? Porque es la monarquía la que fue imponiendo, ¿verdad? A los otros clanes, a las otras familias. Pero después también comienzan, se dan cuenta, las rebeliones. Cuando viene ya Roboán, el nieto de David, y quiere poner un poco y ser un poco más pesado todavía y poner orden, pero uno se da cuenta que parece que no tenía toda la fuerza como David tenía, o David era verdaderamente un estratega. Este ya es el nieto de David. Tal vez ya nació y estuvo entre palmas, como se dice, entre algodones. Entonces fue criado y entonces ya no tuvo la fuerza, ¿verdad?, de conocer al pueblo, de conocer a la gente. A David se le describe, incluso ahí con Sojin, lean, casi como un bandolero, ¿entienden? Como un EPP era David. Y entonces, él comienza a luchar, conquista, lucha, conquista, y después entra con la monarquía, lo desplaza a Saúl y él se pone. Pero después, ciertamente, que del aspecto teológico lo que se quiere demostrar es que Dios lo ha elegido, ¿verdad? Dios que lo puso aquí para dirigir al pueblo. Y así, hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que seguir conversando y entendiendo en esta narración maravillosa que es nuestro libro sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Año de la Palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico. Los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merceda. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre algunos de los temas particulares que encontramos desde la escuela deuteronomista, que después da toda una influencia en este caminar y en este pensamiento bíblico. La escuela deuteronomista, de por sí, tiene también una estructura fundamental para poder escribirse la Biblia. La estructura fundamental que nosotros le llamamos la teología de la retribución. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad? La teología de la retribución, que significa que el pensamiento deuteronomista piensa y dice ¿Por qué nosotros nos encontramos en una realidad ahora en que hemos sucumbido? Están pensando y prácticamente están pensando casi 900 años atrás, ¿entienden? 900 años atrás, ¿cómo era? E incluso más, si uno quiere, 1400 en realidad podría ser, si es que uno llega hasta David incluso, ¿verdad? O sea, de los primeros, o hasta Saúl. Entonces, se va pensando y se va mirando y después decimos ¿Por qué nosotros ahora hemos sucumbido? ¿Por qué ahora nos encontramos en esta realidad? Y desde ese momento tan fuerte del exilio, entonces comienzan a pensar y dicen Ah, la razón es que nosotros verdaderamente nos hemos olvidado de Dios. Esta es la riqueza del pensamiento deuteronomista. Esta es la riqueza. Es decir, ellos evalúan su contexto histórico, su realidad histórica, lo que ellos están padeciendo, pero no simplemente desde una visión causal histórica, política, económica, armamentista o lo que fuere, ¿verdad? Sino que ellos comienzan a evaluar su propia vida, ciertamente que también esto lo van pasando, lo van reflexionando, no hay ningún problema, desde un aspecto sociológico, antropológico, pero sobre todo hay una novedad en esta escuela deuteronomistas. Ellos lo piensan desde un aspecto religioso, pero la religión, ¿verdad? Como esencia, lo existencial, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pero desde un aspecto existencial, y a eso nosotros le llamamos religión, ¿verdad? O sea, religarse con tu propia esencia. Todos en este sentido somos religiosos, ¿verdad? Todos en este sentido somos personas que reflexionan sobre su propia existencia y se preguntan quién soy yo, se preguntan quién es el pueblo, se preguntan quién es la comunidad. Es decir, cada uno de nosotros en una forma individual o en una forma también colectiva nos preguntamos quiénes somos, por qué estamos aquí. Y ante esta situación, sobre todo de debacle, de situación difícil, de sufrimiento en que nos encontramos, que es el exilio, entonces ellos comienzan también a preguntarse y a decir por qué estamos aquí. Y desde ahí la escuela deuteronomista nos trae la teología de la retribución, que ya conocemos solamente lo de Número, donde ellos llegan a esa conclusión, en esta teología de la retribución, dice, el problema es que nosotros verdaderamente hemos pecado. ¿Se dan cuenta? Comienzan entonces de un aspecto moral a mirar eso. Comienzan a mirar y a decir, bueno, toda nuestra historia se fue desarrollando de esta manera porque nosotros, moralmente hablando, nos hemos alejado de la esencia de nuestra propia vida. Nos hemos alejado y nos hemos desviado de nuestro GPS, del destino hacia donde íbamos caminando. Y al mirar eso, ellos entonces van relaborando y dicen, bueno, ¿y quién te dio ese destino? Y ahí entra el aspecto de Dios. ¿Entienden? Entonces, por eso que la Biblia es un libro religioso. Es un libro religioso porque mira lo existencial, pero a la luz del Creador, a la luz de Dios. Y ellos se preguntan y dicen, bueno, quiere decir que Dios entonces nos ha dado todo, pero nosotros hemos pecado. Y el pecado de por sí trae, entre comillas los de Dios, así, ¿verdad? Trae las consecuencias propias. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas, ciertamente, o añaden a canar y rayo. Y eso es lo que dice, y a eso le llama el castigo. Entonces, incluso dentro de la escuela deuteronomista, si uno comienza a pensarlo bien y a escucharlo bien, se va a dar cuenta que había sido el castigo, así como nosotros entendemos, es más bien una consecuencia de nuestras acciones. Si yo soy injusto, eso mismo, esa injusticia, después vuelve sobre mí. Cae sobre mí. Pero no porque me va a suceder, tal vez, con un castigo de parte de Dios, una injusticia. Sino que lo mismo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces después es como que me vuelve, yo vivo en esa intranquilidad, en esa incerteza de que voy a hacer bien las cosas y que me van a salir bien las cosas. Y entonces yo estoy continuamente con esa problemática que me vuelve encima. Es el boomerang famoso, ¿verdad? Ese es el boomerang famoso. Y así entonces nosotros padecemos las consecuencias de nuestras mismas acciones. Entonces en este sentido, por eso el pecado, porque cuando hablamos de pecado estamos hablando de un sentido moral. Atención gente. Y cuando hablamos de un sentido moral quiere decir que yo soy responsable y yo sé lo que estoy haciendo. Cuando yo sé lo que estoy haciendo y estoy tomando una decisión arbitraria y yo como obispo tomo una determinación, ¿verdad? Que sé que es una cosa injusta, entonces yo como presidente de la república o yo como sacerdote o yo como papá o como lo que fuere. Entonces estoy tomando una determinación arbitraria, injusta, con un abuso de poder. Pero evidentemente que después eso mismo me vuelve encima como consecuencia. Y a eso se le llama el castigo, ¿verdad? Porque yo conocía, yo conozco. No es simplemente un error. Ay, pobrecito, me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes y de muchos lados que le están llegando informaciones, ¿verdad? Para corregir, o sea, Dios siempre actúa a través de lo que nosotros le llamamos los elementos que nos rodean, la familia, los hijos, los amigos, la sociedad. Siempre hay elementos, ¿verdad? Que nos ayudan para que nosotros podamos reflexionar y poder encauzar nuestra propia vida. Y a esto le llamamos elemento de moral. Porque la moral es cuando nosotros entramos en una reflexión profunda ante la realidad y luego nosotros libremente nos paramos ante ello y tomamos una decisión. Cuando somos injustos es porque no somos capaces o no queremos cambiar una situación que tendríamos que cambiar por el camino de la justicia, ¿entienden? Entonces, esto es muy lindo, ¿verdad? Si es que uno va a comenzar a reflexionar. Incluso tendríamos que entrar en el campo de la moral. Me gustaría, ¿verdad? En algún momento tener alguna reflexión exclusivamente de la moral. Porque la moral, entonces, es mucho más que simples cositas que se hace o que no se hace. Sino que la moral es una actitud y es una forma como nos paramos ante la realidad y qué decisiones nosotros personalmente vamos tomando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan, un alabaz a ti. o sea, todos los escritos que hacen una reflexión sobre el camino de la alianza del Berit, nos hacen entender estos grandes estudiosos que se centra en función siempre de la preocupación por el otro, la preocupación por el hermano, es decir, que hay una solidaridad total, una solidaridad entre los miembros del pueblo de la alianza. Y por eso nos encontramos con este pueblo de hermanos. Bueno, seguimos entonces, nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que la unidad que existe en este pueblo, que se va formando, llega, nace gracias a la monarquía. Y ahí fuimos presentando algunos personajes simplemente como paréntesis para ilustrar y para darnos cuenta dentro de un camino también histórico de Israel, como el pueblo de Israel fue ganando su propia identidad. Nosotros ahí le poníamos a David, sobre todo, como el rey que le fue dando identidad en dos sentidos, identidad al pueblo como Israel y también identidad con lo que él pone y marca, que es el aspecto limitrofe. Fíjense que David, por ejemplo, comienza a pelear con los filisteos, pero después de David ustedes jamás van a volver a encontrar una sola vez que se le nombra al pueblo filisteo. Nunca más. ¿Por qué? Y porque los exterminó verdaderamente. La Biblia no te cuenta todo eso, pero si uno mira del aspecto histórico, del aspecto, por eso es que les invito yo a leer a Sojin, le decía, la historia de Israel o la nueva historia de Israel, así se llama ese libro, ¿verdad? Es interesante porque ahí te demuestra cómo era David. Ciertamente que también la historia no es fácil, no es fácil de demostrarlo todo. Y más aún, imagínate, hace 3.000 años sería para nosotros, ¿verdad? David en el año 1000 antes de Cristo, entonces estamos en el 2000 sumale y te da 3.000 años, por lo menos atrás, ¿verdad? Entonces en ese tiempo la historia, cómo yo hoy escribo, con qué materiales escribo, qué es lo que encuentro, cómo lo puedo describir a ese rey, a David, y más aún en su pensamiento, en su forma de actuar después. Lo único que podemos ver históricamente es que David afianzó, como le estaba diciendo, les dio los límites y, por ejemplo, en la misma Biblia no aparece más nombrado el pueblo filisteo después de las intervenciones de David. Y eso nos hace pensar, así como dice eso Jim, que los exterminó, verdaderamente. O sea, los exterminó. Nunca más se habla de los filisteos. Y Israel después dice que va tomando y va asumiendo todos estos lugares y luego le afianza y le pone los límites. Esto es Israel. Y entonces, señores, respeten. David, bueno, y así sigue después la historia de la monarquía. Es interesante. Vamos a mirar un poco más la monarquía. A través de esto encontramos la unidad de Israel, que se fue transformando en una sociedad estratificada, decíamos también. Y se fue perdiendo el sentido fraterno. Este es otro elemento. Antes era más de clan, era más de familia, era un entendimiento entre las personas, pero así la comunidad muy natural. Sin embargo, aquí ya comenzamos a estratificarnos. Luego, la ley deuteronómica quiere reformar esta situación enfatizada. ¿De qué manera? La igualdad original de todos los israelitas y trata de permear todo el sistema social de Israel con estructuras fraternas. Entonces, ahí está la problemática que encontramos también aquí en la Biblia. Y lo que la escuela deuteronomista procura de zanjar, procura de ayudar a mejorar. Porque decíamos en nuestra definición que la intervención o la creación de la monarquía, de cierta forma, si eran déspotas, ¿verdad? Y eran muy fuertes contra el débil. Entonces, aquí hay un problema de nuevo. Pasamos de lo que era familiar, pasamos de lo que era clan, a una estratificación, a una jerarquía, a una jerarquía. Entonces, esta pirámide no es que después le gusta tanto, ¿verdad? Al pueblo, porque muchos sufren y a pesar de tener nuestra identidad y tener nuestros límites, después lo que interesa es la persona, ¿verdad? Pero quiere decir que no se llegaba a una atención que pueda ofrecer la libertad y que pueda ofrecer sobre todo también la paz, la tranquilidad a los miembros, a los habitantes de esa nación. Y por lo tanto, cuando aparece aquí la ley deuteronómica, cuando aparece la escuela deuteronómica, entonces lo que está queriendo es hacer que todos de nuevo vuelvan a esa estructura de hermandad, a la fraternidad, porque eso es lo que se fue perdiendo. Y me parece que esa es una realidad muy sociológica, no solamente de hace 3.000 años, sino que también hoy. Nosotros sabemos que cuanto más estamos, no sé, en la campaña, cuando estamos ahí nosotros, nuestro grupo familiar, siempre la familia es mucho más cercana. La gran familia que formamos nosotros alrededor, ¿verdad? De papá, de mamá, de los abuelos, una cierta tradición, esa comunidad, esa iglesia que existe. Pero cuanto más después nos vamos estratificando o tenemos otro estilo de vida, aquí la estratificación se está dando desde el aspecto monárquico. Y por lo tanto, como se da desde la monarquía, nosotros encontramos y entendemos que se ha cambiado mucho. Y el deuteronomio, o mejor dicho, esta escuela deuteronomista, lo que quiere hacer es volver a recuperar. Lo que quiere hacer la escuela deuteronomista, entonces, es volver a darle el sentido de fraternidad. A todos los que están colocados en una posición de autoridad, sobre todo del aspecto también político, o del aspecto judicial o religioso, se les recuerda en diversas ocasiones y en diversos preceptos de la ley que deben actuar no como señores y dominadores, sino como hermanos de los demás israelitas. Esto es entonces lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar no como señores y dominadores, señores y dominadores, sino como hermanos de los demás israelitas. Entonces, queridos amigos, me parece que esto es esencial, ¿verdad? Que nosotros vayamos entendiendo. Porque aquí hay de nuevo un deseo de parte de toda esta escuela deuteronomista de volver entonces a encauzar por una parte una buena organización que significa la nación, el pueblo, una buena organización en la estructura de gobierno, en la estructura para la sociedad, que es muy buena. Pero como se llegó también al extremo de un despotismo dentro de la monarquía, entonces, ¿qué es lo que la escuela deuteronomista está tratando de hacer? Está tratando de recuperar el aspecto de la fraternidad, el aspecto de la comunidad. Por eso nosotros leíamos, ¿verdad? Y decía, no serás vengativo con tus compatriotas, no le guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes observarán mis preceptos, no cruzarás tu ganado con animales de otras, bueno, eso, etcétera, etcétera. O sea, todo con respecto al amor al prójimo, al amor a la comunidad, al amor entonces a esta sociedad que nosotros estamos formando. y desde ahí entonces vamos a hacer nuestro camino ahora. O sea, vamos a ir enderezando, vamos a ir viendo los elementos negativos para poder corregirlos y sobre todo mirar, colocando bien nuestro GPS, nuestra meta, sobre ideales y sobre valores que nos va a ayudar a crecer como comunidad. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!